¡Hola amigos de Enverdez! ¡Hola amigos de Enverdez! ¡Hola amigos de Enverdez! ¿Os acordáis de los Camaleones Anco? Os han salido a la venta. ¡Franco! Y me acompaña mi hermanito Leo. ¡Siempre es graciosa de los vídeos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a salir de Franco! ¡Son ranos! ¡Parecen de verdad pero no son de verdad! ¡Viene un librito! ¡Mirad amigos! ¡Vamos a abrir a Deleu! ¡Que era una más gorda! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Un rano de verdad! ¡Es verdad! ¡No tengo! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Sí! ¡Es muy gracioso! ¡Vamos a abrir a Deleu! ¡Ostras! ¡Qué rana! ¡Ah! ¡Se parece de verdad! ¡Ese es un folleto! ¡Ah! ¡Porque folleto! ¡Se pone una rana! ¡Se pone una rana! ¡Ehm! ¡Aquí! ¡Es que nos ha tocado la rana que pone aquí! ¡Vale! ¡Ya lo entiendo! ¡Como los camaleón han como! ¡Amigos! ¡Esta es una rana toro africana! ¡Y vi las sábanas! ¡Tendré que tener cuidado cuando vaya a dormir porque éste estará vigilándome! ¡Jum! ¡Jum! En los libros pequeños de las ranas nos explican las características. Nana, ¿puedes salir un momento que voy a pasar la hoja? Y creo que también nos dicen las partes del cuerpo. Y también dice dónde viven y los pasatiempos. Y las ranas que hay y las puedes pintar la rana. ¡Sí! ¿Yo te ayudo? ¡Espera! ¡Ya me ayudo! ¡Ja! ¡Tú te ayudas a ti mismo! ¡Vale! ¡Tamba el culo! ¡Amigos que podéis meter el dedo! ¡Guau! ¿Podéis meter el dedo? ¡Que me ha mordido por Dios! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gana mala! ¡Que nos ha tocado la rana gorda! ¡La más gorda del universo entero creo yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha tocado el dedito ese! ¡León te ayudo! ¡Vale! ¡Porque no espero! ¡Uff! ¡Uff! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un cama león! ¡Un cama león! ¡Un cama león! ¡Esa es una rana! ¡A ver! ¡Un cama león! ¡Una rana! 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 ¡Y yo! Amigos, las ranas son muy elásticas. Se puede estirar mucho. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Estas ranas cuentan... ¡2,50 euros! Las encontraréis en los kioscos. ¡Son muy chulas, ¿a que sí, Leo? ¡Sí, Leo! Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Ha sido guau! ¡Chulísimo el vídeo de las ranas! ¡De las ranas de los kioscos! ¿Es el primero que hago? ¡Es de yo! ¡Un arcillante! ¡Ya sabía yo que me iba a hacer! ¡A camiarlo! ¡Hasta aquí el vídeo de los kioscos! ¡Nos vemos en el vídeo de los kioscos! ¡A camiarlo en el video de los kioscos! ¡A me gusta! ¡Gracias! ¡Y aprovecho para saludar a Javier Jubero, a Paula y a Iván! ¡Adiós! ¡A Lola! ¡Adiós! ¡Esto es Chapo! ¡Esto es Chapo! ¡Ya está! ¡Ya lo digo! ¡Nos ha tocado una rana corta!